La localidad de Usaquén una historia de robo, persecución y captura durante una fuga que protagonizaron al menos cuatro delincuentes a bordo de un vehículo particular luego de que atracaran a un grupo de ciudadanos sobre la carrera séptima. La policía reacciona, los persigue, se sata a un intercambio de disparos y finalmente las mismas autoridades informaron que lograron recuperar las pertenencias de los ciudadanos robados. Hay una de las víctimas herida y trasladada a un centro médico asistencial y también el vehículo de los delincuentes inmovilizado. Persecución y balacera en horas de la madrugada en plena autopista norte y carrera séptima luego de un atraco a un grupo de ciudadanos donde una de las víctimas resultó herida con arma blanca al oponerse al robo. En Usaquén, delincuentes a bordo de un vehículo particular interceptaron y robaron a unos ciudadanos en vía pública en la carrera séptima con calle 152. Hace algunos minutos cuatro personas en un automóvil se hurtaron unos elementos, unas pertenencias a un ciudadano, le causaron algunas heridas con arma blanca. Esta persona se encuentra recibiendo asistencia médica, gracias a Dios, en un centro asistencial, se encuentra fuera de peligro. Con voces de auxilio de la comunidad, la policía reaccionó e inició la persecución durante la fuga. Al vehículo le dispararon en las llantas, sin embargo, este no se detuvo. Luego de un largo trayecto de búsqueda, la policía ubicó el vehículo varado con las llantas pinchadas en la séptima con calle 100. Parte de los delincuentes escaparon, pero dejaron abandonado al conductor, quien fue capturado. Se hace un plan candado, se identifican a estas personas y se da cuenta por parte de un vigilante del sector, en donde un vehículo presenta una anomalía. Unas personas huyen del lugar, llega rápidamente al cuadrante y sorprende a una persona en flagrancia. Cuando los uniformados inspeccionaron el vehículo, encontraron los celulares y bolsos de los transeúntes robados. Se leen los derechos del capturado y se dejan en este momento, se están dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación todos estos elementos. El capturado fue conducido a la unidad de reacción inmediata para iniciar su proceso de reseña. El ciudadano herido permanece hospitalizado en la carta infantil sin mayor gravedad para su salud.